Claro presenta Blue and White Paradise Sábado 14 de septiembre Hotel Resort Pelican Ice en San Juan del Sur Desde las 3 de la tarde 9 DJs, 11 horas de música DJs de Magma, Ángel de Frutos, Pablo G Imolat, Alfie, Chiricano DJs de Retún, Honduras Ramón Pineda, Nina Garay, Naj Ortiz Invitado especial desde Guatemala Baby G Cover 200 Córdobas Blue, we blew your mind